Arriba, para arriba, venga, vamos para arriba, vamos para arriba Vosestimiento van, de carmesí, profana realidad El mar ella sal, foto gris, arte la humedad En los dados, el acantilado, las olas y el coral Martilla nos va, de sueños iludados, fracturas en el mar Tempestades Máscara turquesa, desnudos quedarán Derramando, las lágrimas de años No respetan más Si se la sabe, venga Para arriba, si se la sabe, venga, va Si se la sabe, va No respetan más La aldeja Venga Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.